Los serenos y miembros de la policía del distrito del Tambo intervinieron una vivienda en cuyo interior se realizaba una fiesta de cumpleaños de un adolescente. Asimismo se halló hasta 15 menores de edad que participaban de esta reunión social. El bullicio alertó a los vecinos quienes hicieron el llamado a los miembros del orden. 15 adolescentes, entre varones y damas, que luego de ser identificados, sobre todo los padres de familia, se les ha llamado la atención porque no puede ser esta actitud de manera irresponsable, sin el distanciamiento social, sin mascarillas, el ambiente acondicionado como para una discoteca con luces psicodélicas. Esto ha ocurrido alrededor de las 23 horas en el circuito huaytapallana, altura del cementerio del anexo de Asa. Siendo las 10 de la noche aproximadamente, los miembros del orden llegaron hasta la carretera huaytapallana sin número, cerca al cementerio de anexo de Asa. Una vez más, un llamado a estos padres que han sido conducidos a la comisaría, ya para que dentro de las competencias correspondientes se les pueda imponer la papeleta. Los mismos padres son los que permiten, pues, estas reuniones donde los hijos pueden salir contagiados del joven. Así es, de manera irresponsable la actitud de estos padres, lo que permiten que sus hijos, pues, se reúnan, y estén siendo focos de infección de COVID, y estén llevando las enfermedades o el COVID, estén llevando a sus domicilios y estén contagiando a las personas vulnerables, que en este caso podrían ser los mismos papás, los abuelos, personas de edad que están en sus domicilios. Los menores entre 14 y 16 años se encontraban aglomerados sin respetar el distanciamiento y sin importar mascarillas. Fueron trasladados a la comisaría del sector, quedándose bajo la custodia policial por infringir el estado de emergencia.